Cinco activistas que se oponen desde hace años al proyecto inmobiliario de Punta Paraíso, ubicado en el poblado de San Pancho, interpusieron este jueves una queja ante la Comisión Municipal de Derechos Humanos contra la ley Mordaza y el embargo de sus cuentas que desde hace un año o cuatro meses les impuso la juez cuarto de lo civil de Zapopan, María Eugenia Villalobos Rubalcaba. Los afectados acudieron a este organismo debido a que consideraron que se han violentado sus derechos más elementales como son el no poder hablar sobre el proceso ni de asuntos de Punta Paraíso ni poder manifestarse. Habla Eric Saracho, activista y uno de los principales afectados. Es una pena que no podamos hablar de las cosas por esta ley Mordaza. Esperamos también que sea claro que no se vale el hecho de que nos impidan reunirnos, que nos impidan manifestarnos, que nos impidan hablar de las cosas. Y bueno, pues ahora sí que esperamos que prevalezca el Estado de Derecho y la ley. En algunos momentos sí, incluso algunos de nosotros hemos caído en crisis, digamos, de salud muy fuertes por la cantidad de estrés, incluso a nivel de episodios cardíacos. Y bueno, pues siempre nos tenemos que estar cuidando, siempre tenemos que salir con alguna persona. Cuando nos han matado nuestras mascotas, pues siempre uno piensa mal, ¿verdad? Además de Eric Saracho, otros activistas afectados son Indalecio Sánchez Rodríguez, Elvia García Palomera, Israel Lande Miranda y el diputado Ismael Duñal Ventura, quien es el único que ha podido hablar sobre el asunto ya que cuenta con fuero. Ismael Duñal Ventura recordó que desde hace más de cuatro años que se encuentran inmersos en esta lucha en defensa de la playa de San Pancho, cuyo proyecto de Punta Paraíso es encabezado por el empresario Carlos Lemus Mateos, asociado con inversionistas canadienses. Habla Ismael Duñal Ventura. Un amparo bajo el tema de lo que estamos viviendo por lo del COVID ha sido un esquema de salida para los juzgados y que nosotros, bueno, pues hasta el día de hoy seguimos padeciendo la congelación de nuestras cuentas, pero no nada más la congelación, sino también el callar a los compañeros que han sido defensores de su pueblo y que desde luego en el caso de su servidor, bueno, pues ha promovido no una acción, sino varias, dos exhortos de manera unánime por parte del Congreso que no han tenido eco, que no han tenido ninguna situación que nos venga a dar la más mínima esperanza de que las cosas se van a resolver en favor de lo que nosotros estamos defendiendo y que creemos que es justo y que es legal. El legislador, único que ha podido hablar sobre el tema al contra el confuero, señaló que ha encontrado corrupción a lo largo del proceso y ninguna autoridad de los tres niveles, incluyendo la Semarnat, han podido parar el desarrollo Punta Paraíso. La queja de los activistas será replicada en la próxima semana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en Tepic y más adelante ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.